Buenos días, para mí es un entusiasmo y honor y privilegio de hablar con usted el día de hoy. Mi querida Nancy, lo mismo, lo mejor. Qué entusiasmo de verla ser parte del elenco que no es sorpresa para ser este género. Para nada, ya son más de 30 telenovelas las que hemos hecho. Entonces, bueno, ya le sabemos bien a esto. Para mí ya tengo experiencia en este género y sí, lo que bien dijiste tú, esta serie que fue un exitazo hace ya casi 20 años, pues ahora estamos encarando el compromiso con la gente de superar la primera parte. Entonces, bueno, estamos con la mayor disposición, tanto la gente que ya estuvo en la primera parte, como toda la gente que estamos ingresando en esta segunda. No habrá duda que va a ser un éxito con usted en ella. Sí, primero Dios, primero Dios, que seamos parte de un engranaje y cumplir con nuestro cometido personal. En este caso, su personaje es un antagónico. Mi pregunta es, ¿es villano por personalidad o es villano porque las circunstancias lo hacen ser así? Bueno, es un personaje que está acostumbrado al éxito, al dinero y a tener todo lo que él quiere, por las buenas o por las malas. Entonces, en este caso, pues tiene una mala educación. Yo creo que es eso, una mala educación que se consigue y piensa que todo se puede comprar por el dinero. Que puede comprar el amor, que puede comprar la amistad, que puede comprar pues todo, ¿no? Todo básicamente. Y no, lamentablemente así no es la cosa. Entonces, este cuate acostumbrado a eso, pues todo piensa que son sus posesiones, ¿no? No sus amigos, no su mujer, no su hija, sino que son sus posesiones. Y cuando esta mujer huye y se viene acá al pueblo a darle vuelo a la hilacha, porque le da vuelo a la hilacha a la señora, y tiene ahí a su gente y sus aventuras, él pues dice, a ver, espérame, espérame, si esta señora es mía, esta señora yo la compré. A ver, va y empieza a hacerle la vida imposible a la señora, a su hija y a todo el entorno de ellas, ¿no? Te introducen como ser el marido de Rosario. Sí, es el marido actual, o sea, no se han divorciado. Es lo que le viene a dar todavía más la posesión a él, supuestamente. Eso es lo que hace que vaya por ella y que no la deje vivir la vida que ella quiere vivir, sea buena o sea mala. O sea, las decisiones en un adulto, tú puedes, como padre o como amigo, inferir en decir o dar un buen consejo en tus hijos, bueno, decir, oye, espérame, me la estás regando, vete por acá o vete por acá. Pero la decisión final la van a tomar ellos todos y la señora está tomando su decisión, buena o mala, la está tomando ella. Y se le tiene que respetar, ¿no? Entonces, no respeta esta decisión que ha tomado ella. ¿En la historia va a haber situaciones que entonces eres un rival de los reyes Elizondo? Sí, sí, sí. El personaje básicamente es como el coco, ¿no? Te acuerdas cuando eras niña, dicen, ahí viene el coco, si no te portas bien, va a venir el coco y te va a llevar. Entonces, el personaje es como el coco, porque todo el mundo habla de él. El personaje ya entra, ya ha empezado la serie, pero todo el mundo habla de él, todo el mundo. Y es esto, y es el otro, y es aquel, y es otro. Y todo el mundo como el que le tiene. Y los reyes, pues obviamente saben de este hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los hijos, el hijo de Juan, viene y se empalma con la hija. Entonces, también por ahí va a haber cierta discusión, ¿no? Viene una generación nueva en esta serie. Es interesante que vi, tal vez tú me puedes decir más, porque tú eres el experto en actuación, que en el clip del reencuentro del elenco, un consejo actoral que Mario Cimarro le da a los chicos que entran a la serie, les dice, sean generosos, no sean actores de telenovela. ¿Qué me podría decir de eso como actor? ¿Qué quiere decir? Yo no creo mucho en que haya actores de telenovela, o actores de cine, o actores de teatro. Yo creo que hay buenos actores y malos actores. En cine, en teatro y en televisión. O sea, ahí no es que seas de telenovela o que seas de cine. O sea, hay buenos y malos. Hay gente que respeta su trabajo y hay gente que no la respeta. Y en este caso, bueno, pues es el consejo que yo por mi parte les daría, ¿no? Que respeten su carrera, que se respeten a sí mismos como actrices y actores, y que respeten al público y el género, ¿no? ¿De la locación filmaron en Colombia otra vez? Sí, sí, aquí estamos, aquí, ahorita estamos aquí en un pueblo muy bonito que se llama Villa de Leyva, que hay gente que si no, yo que digo pueblo, se va a decir que ofenden, pero nosotros en México, bueno, así les decimos, porque sí, un pueblo, una ciudad chica, pues, precioso, Villa de Leyva, unos paisajes maravillosos, pero sobre todo la gente es lindísima, una gente muy entregada, respetuosa. ¿Ha sido un halago para usted el ser, ser pedido para trabajar en este proyecto internacional? Usualmente no vemos trabajando en México. Es un halago para mí, después de 45 años, seguir trabajando y contar con el apoyo del público. Ese es verdaderamente el halago y el mayor de mis éxitos en esta, pues, ya larga trayectoria, ¿no? Después de 45 años, seguir trabajando en algo que te gusta, que respetas, que te fascina, como a mí, este es de verdad un gran éxito, ¿no? La mayoría de la gente en el mundo está haciendo cosas que no le gustan hacer. Y ahorita, hablando de su trayectoria tan larga que tiene, ahorita con este, esto que está pasando de traer series o telenovelas pasadas, como esta, por ejemplo, de Pasión de Gavilanes, ¿cuál es un proyecto que a usted personalmente le gustaría revivir? Bueno, los grandes éxitos que tuve yo en la televisión fue El Maleficio, y por ahí querían hacer la segunda parte. Me encantaría hacer la segunda parte de la televisión, porque además de la generación de los de Martín, ¿no? Este, pues, el señor Ernesto Alonso ya murió, Sergio Jiménez ya murió, Humberto Sudita murió en la serie. Entonces, yo soy el único que queda del vivo de los de Martín. Me encantaría hacerla, ¿no? Pues la estamos poniendo en el universo. Hay muchos trabajos, muy padres. Apenas hicimos, se llama, este, falsa identidad, también, como en ese caso. Hay muchas, hay muchas. Pero yo preferiría hacer cosas nuevas, ¿no? Cosas nuevas, cosas que uno las haga un éxito. Y una cosa que yo siento que es parte de su firma. ¿Cómo se siente el que sus personajes, pero su bigote, siento que hace gran parte de lo que es sus personajes? Y lo dice, chistoso que dice eso, y se toca el bigote. Sí, antes de ahorita te lo toqué. Sí, sí, ya es como un sello personal, ¿no? Me lo he quitado de repente y hay gente que dice, ah, se ve más joven, se ve esto, pero mucha gente me recrime. Dicen, no, 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 el bigote, ¿qué es con el bigote? Y ya es parte de uno, ¿no? Ya es como un, como un cliché, ¿no? Como algo muy personal, no sé. Yo me siento muy bien con mi bigote. Es parte. Claro, es parte. Es parte de usted. Pues muchas gracias por su tiempo, mucha suerte. Yo estoy entusiasmada, como le digo, de verlo en esta, en esta nueva temporada. Porque, a mí, traer un mexicano, yo soy mexicana, a mí, es un poquito de orgullo ahí. Muy bien. No, no, pues no se lo pueden perder. A partir del 14 de febrero, por la cadena de el mundo, no se pueden perder esta segunda parte de Pasión de Gavilanes. Pasión, Pasión de Gavilanes y el día del 14 de febrero. ¡Qué perfecta noche! Ah, claro, claro, para que la pasen a los ojos. ¡Ay, abrazosos! Muchas gracias y cuídese mucho. Gracias a ti, gracias a todos. Salud. Gracias, adiós. Gracias, adiós. Gracias, adiós. Gracias, adiós. Gracias, adiós. Gracias.